Oye, hoy tenemos un montón de cosas, ¿eh? Bueno, es que está Thalía, está Maricarme Emprendes, ahí está, tenemos a Paula. Ahí está y Paulina. ¿Cómo están mis amores? Mira, y allí está Paulina también. Paulina, luego está la presentadora también. Tenemos toda la personalidad. Bueno, todas las cantantes están. Cantantes de moda. Artistas. ¿Cómo están? ¿Cómo están?